Estos vampiros te van a asustar. Las manzanas se comerán. Descansan un rato, tal vez más. Luego las manzanas del manzano comerán. No les importa ya nada, nada de nada. Destruyen sin más todo nuestro huerto. Espera un minuto, otro lado hay aquí. Si yo no los defiendo, sería una traición. Ellos son mamás y papás también. Cuidan a sus crías igual que nosotros o más. Ay, por favor, eso es amistad. Esas criaturas mal están. El huerto no es un restaurante. ¿Acaso pensaron en los demás? No, pues no. Lo hecho, hecho está. Ya veo que no se saben comportar. De acuerdo en eso no estoy. Muy leales a su familia son. Las semillas se esparcirán. Si ves alguno mejor corre o te verán. Son grandes y feos y malos más. Mira alrededor, manzanos hay. Los ayudarán a crecer más fuertes. Mi vida es un total desastre. Yo ya no lo puedo dudar. A los vampiros hay que ahuyentar. Todos se tienen que marchar. Aquí no pertenecen ya. La verdad. Solo un hecho hay. Ya se pasaron. Ahora hay que pelear. Basta ya. Basta ya. Báyanse y no vuelvan más. Basta ya. Basta ya. Báyanse y no vuelvan más. Basta ya. Basta ya. Báyanse y no vuelvan más. Es la verdad. Solo un hecho hay. Ya se pasaron. Ahora hay que pelear.